¿Por qué razón perdiste tu valiosa máscara? Si estaba yo creo que un 90-10 a favor tuyo en las apuestas. Mira, ya había un antecedente de que en una ocasión llega un promotor y pone la cartera. Vamos a hacer una lucha de apuestas. Perfecto, ¿y qué quiere decir eso? Pues que vamos a rentar un local grande, queremos muchos aficionados, ¿y quién va a ser el oponente? El famosísimo y único Adolfo Tapia, Elia Parque. Ah, ¿y va contra él? Ah, primeramente. Ok. Yo creo que por eso yo le digo, hey, compadre, ¿por qué te enojas, güey? Si no era tu oportunidad, no era para ti. ¿Qué cosa? ¿Qué no es para mí? No, pues nos íbamos a poner en la madre a ver quién era mejor, ¿no? ¿Qué tal tú la pierdes o yo la perdía? No, pero esa máscara para mí yo la siempre estuve siguiendo y por eso a veces se molesta conmigo, ¿verdad? Pero pues no fue culpa tuya. Exactamente. No se dio y se pegó. No se fregó. La promoción viene triple A, igual, dice, necesitamos un festejo muy importante. Sí. Triple Mania, 25, 25 años de la compañía. Vamos, ay, hasta me dio calor, ¿puedo quitarme la compañía? Compadre, tú te puedes decorar aquí y vamos a tener más views. Entonces, ellos quieren un encuentro importante, claro que sí. ¿Con quién va a ser? No, pues que con la imagen de triple A. ¿Quién es? No, pues que Psycho. Psycho, Psycho. ¿Pero qué méritos tiene Psycho? Dije, bueno, me lo chingo. Creo que fue una de las luchas más confiadas que yo tuve para poderme enfrentar ante ese elemento. Pero yo no sabía, o quiero suponer que ese elemento venía con todo. Venía con todo a consolidarse para poder lograr lo que yo había logrado. ¿Tienes el hambre cuando en algún momento lo tuviste tú? Exactamente, cuando lo tuve yo. Entonces yo llegué analizando esa situación y todo ello a ese momento del confort, que a veces te llega en la vida, que lo tienes todo, no necesitas entrenar, no necesitas prepararte, tú eres el chingón, tú eres lo mejor. Ya estoy hecho. Ya estoy hecho. Y perdí la máscara. Para mí fue un tropezo muy grande que llegué a perder la máscara, inclusive no sé si me permitas que me la despoje. Este es tu programa, hermano. Porque yo no quiero que esa gente se sienta defraudada, porque yo siempre he sido un caballero de la lucha libre y mi padre me enseñó a respetar y amar esto, esta máscara, esta incógnita, porque también en un momento dado mi padre la perdió. Y sé lo que se siente, lo que viene después de esa noche, el perder y despojarte de algo, de algo muy querido, de algo muy amado. Me dio muchas batallas, mucho aplauso dentro de los aficionados. Después de esa noche recapacitas, dices, bueno, ¿qué te pasó? ¿qué te sucedió? Y sabes que, como el averpenis, tienes que renacer.